Hoy me convertiré en cocinero por un día Y prepararé el almuerzo en un centro de alimentación y nutrición en el Perú No, 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 el pollo, tu pollo A más de 300 personas en menos de dos horas Es un trabajo de alta exigencia y mostraremos todo sin filtro Haré el entrenamiento De la mejor manera posible El mejor servicio, vamos, vamos Carajo, ¿qué tal trabajo? ¿Quién quieres? Los centros de alimentación y nutrición son gestionados por la TIRIS Lima Centro En conjunto con el Ministerio de Salud Con el objetivo de brindar menús saludables para todos Su comida deliciosa, sus precios accesibles y sus insumos de máxima calidad Hacen que la gente grite ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, Frenchy, avanza! Y los protagonistas de un centro de alimentación y nutrición son los cocineros ¿Están listas con sus tremendas cucharas? Claro Sí Ellos se encargarán de que toda su comida esté deliciosa, sabrosa, riquísima ¡Cuchibibitos! ¡Cuchibibitos! Y, sobre todo, nutritiva, es lo más importante Picarán sus verduras como Samurai Sazonarán la comida como Don Pedrito Y su cusicuza Y servirán las charolas con Flash Así Y pondrán orden en su cocina como Gordon Ramsay Básicamente mandan a todos a la mierda Pero eso no pasa aquí ¡Acá hay puro amor! ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¿Me vas a hacer el mejor cocinero el día de hoy? Sí ¡Yachere! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Preparen sus ollas porque es hora de cocinar! A ver, estoy listo para aprender Primera palabra Yo te voy a enseñar la primera palabra Centro de Alimentación y Nutrición Eso, a mí me habían dicho Que era Comedor Popular ¿Es así? No, te explico Los Comedores Populares son gestionados por ellos mismos Nosotros como Centro de Alimentación y Nutrición Pertenecemos a la DIN y Más Centro Y al MINST Ah, o sea Ustedes no son Comedor Popular Porque ustedes son del Ministerio Claro No son de personas que se han juntado Como Comedor Popular No, no Nosotros tenemos el presupuesto De la DIN y Más Centro Que pertenece al MINST ¡Wow! Increíble Conocimiento Así que, Rengen, ya saben Esto no es un Comedor Popular Es un Centro de Alimentación Y Nutrición Exacto Avanza Yo le tendría que decir ¡Avanza! Cuando veo la cola que está muy sobrecargada Con educación Pues tampoco se le puede decir Ayer no se le dice ¡Avanza, avanza! No Se le dice ¡Señores, por favor, avanza! ¡Señores, por favor, avanza! Muy bien, muy bien ¡Qué buen servicio! Puerta Puerta significa cuando el público Ya está haciendo su cola Y yo le digo al señor Chucky ¡Chucky, puerta! La puerta se abre Ah, tú le dices ¡Chucky, puerta! ¿Y Chucky, que es el seguridad de afuera? No, no, no Chucky es el maestro ¿Y tú dices Que se abra la puerta? Se abra la puerta ¿Y ustedes ya están listos para servir? Ya estamos ya Ya en la ventanilla Ya Vestido de blanco Vestido de blanco Con la comida lista Sí Comencemos por el pantalón Cómodo Amplio Con elástico Para hacer flash Chucky sabe ¿Cómo le mete Chucky? ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete? Le llamamos chaqueta Compartido Que ahí sí sale la información De centro de alimentación y nutrición Número 3 Porque este es el número 3 En Lima Nos han dicho que hay dos Centro de alimentación El 1 y el 3 Este es el 3 El principal El principal, dice Chucky dice que es el principal El que queda en la victoria Con el logo de Lima Centro Que son los que gestionan Y el Ministerio de Salud Que también lo gestiona Esa es la bota Oye, es una buena bota Como lo ve El gorrito que utilizamos nosotros A la hora de servir Que eso va sobre la toca Claro Bueno, esto me hace acordar A la época Cuando todos nos protegíamos de todo Sí, de verdad ¿Cómo me queda? Muy bien Bien Está bonito ¿Emociona a la gente? Claro ¿Qué? Ya está bien Para comenzar Acá va la sopa hervida Este es su compartido Acá va el segundo El arroz Acá va la sopa Si es mazamorra Acá va la mazamorra Si es fruta Va La fruta ahí Sí Oh, wow Porque algo importante también Que me habían dicho Los de Diri Que las porciones Están hechas Para que sea la nutrición Perfecta, digamos En cuanto a los alimentos Todo está dosificado Con la nutricionista Con la señorita ¿Qué tal? Que pase, que pase Que pase la nutricionista Muy buenas tardes La cantidad de raciones Que estamos dando Es aproximadamente Para 400 personas Que se está atendiendo Tratando de cubrir La porción de proteína Y carbohidratos La cantidad de energía Que la persona necesita El grupo de nosotros Que somos los Que tenemos al mando Los trabajadores La cocina Luego comprometido En hacer lo mejor Que podamos nosotros Para evitar Un menú bien balanceado Y se sintió Se sintió Porque yo de hecho En el video Me sorprendió positivamente El buen trato Lo limpio que está la cocina Lo limpio que estaba el salón La atención Incluso en el salón Porque en el salón Hay personas Que están Viendo si es que Alguien dejó Una bandeja sucia O viendo también Si es que las personas Están viendo A las personas De tercera edad A la tercera edad Ayudando a la persona De tercera edad A todos Así que Sí se siente Se siente Para este paso Nos han pedido Que nos pongamos Accesorios de protección Para cuidar Los alimentos Que están adentro Vamos Este es la mesa Para picado De lo que es La sopa Oye ¿Cómo se llama usted? Aldo 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 ¿Y usted? Señorita William William Señorita William Señor William Señor William Brandon Mira cuánto El maestro encargado De la sopa Wow Este es El aguadito Oficialmente La olla más grande Que he visto En el mundo Es como una arrocera Y ahí también Hacen el arroz ¿En otras? No Aquí hay la sopa Claro Acá es solo sopa Oye hay aguadito Brandon Como te gusta A él le encanta Aguadito Y sueltito Y espesito Esto es el Donde se prepara El segundo Mira Acá veo Tremoso Tiene su chanchito Ah con chanchito Y todo Oye con la chuleta Acá se prepara el arroz Con una olla arrocera Gigante Que esto se trabaja Con presión El arroz Ya está preparado Esta cantidad Lo da para 380 Si Y pasa un poco más Acá es como se hace La derecha Otra vez tú Chucky Ah hoy toca pescado frito Con frejoles Frejoles canario Su sopa Oye Es un buen menú Ya estamos preparando Tú ya estás friendo Ya estamos friendo Bien crocantito Crocantito Porque ya falta poco ¿Qué hora es? 11 y media abrimos nosotros 10 y media Y en una hora abre En una hora abre Vamos vamos No pero es que no le quiero quitar Porque después ya A ver Esa es la sazón ¿Qué pescado ves? Es este bonito Prueba Tampoco tiene gluten O sea muy bien Evitando la inflamación Es bueno que no tengan Tanto gluten Para A Henry le gustan los bailecitos Completos ¿Le gustan los bailecitos? Por supuesto Usted me dice bailecitos completos Le bailo porque empanizo bien Bueno Ahora Renjen Saltemos en el tiempo Y nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Renjen Ha llegado el momento Ha llegado el día Por aquí estamos entrando Por la puerta de atrás Que es donde entran los trabajadores Y nos recibe el señor Vázquez Jefe de cocina Señor Vázquez Hoy prometo ser El mejor trabajador Que usted ha tenido Está bien ¿Qué quieres que te mueva bien? El arroz ¡Ay! Ya vamos Vamos Este es el compartimiento Donde se cambian los trabajadores Apenas ya Todo es XL Me queda un poco tight a mi Pero es porque Este cuerpo carribeño No, pero No No Sí, sí ¡Ay! Ren lo gozó Bueno, ya con todo lo que me han mandado Las cepilladas de King Party Ya soy experto ¡Buenos días! No quiero verlo Ya cámbite Ya, me voy a cambiar Sí Hoy vamos a servir una buena comida Con mi mascarilla y mi guante De dos manchaban a son mi casura De tres manchaban Cuando la más pequeña un árbol se subió Hola señor Hola ¿Cuál era tu nombre? Roberto Roberto Hoy estoy listo para preparar potente ¿Tú encargado de qué estación vas a estar? Estamos en la preparación de segundo ¡Ay! ¿Conmigo? Así que vamos a estar juntos a día Listísimos para darlo todo el día de hoy Claro ¿Cuál era tu nombre? Fernando Luz ¿En qué parte está encargado usted hoy? De las menestras Menestras ¿Cuál es el menú? ¿Cuál era el menú? Lentejitas con pollo a jugo ¡Ay! Lentejitas con pollo a jugo ¡Lito! ¿Lo amas jugoso? Sí Muy bien Vamos a disfrutarlo Bueno vamos ya Voy a buscar el señor Baje Que ya me está diciendo ¿Qué p*** va a hacer? Ahora Vamos a asegurar De que los comensales Se sientan con la atención Diez de diez Realmente sumarnos Va a ayudar Sobre todo que este video Va a ser informativo Porque va a dar a conocer Listo señor Pasando Ya de frente Sí Mira ya el vapor El vapor es de que Se está cocinando La presión Ya el vapor Usaré ahora Va a ser apoyarme Al segundo Ya vamos Acá se va a preparar El arroz ¿A quién el arroz? Se lo está echando Antes de que se eche el arroz En la derecha Oye Chucky Buena ¿Cómo está aquí está? Muy bien A base de ajo ¡Brenjen! Mira A ver ¿Quiere ponerle el arroz? 3, 2, 1 ¿Cuánto arroz le pones? Ay mi mostería ¿Cuánto arroz le pones? Por esto no me despido 38 kilos de germen 38 kilos de arroz 38 kilos Para 180 raciones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A vapor 20 minutos Ya está cocinado Todo Ah wow Ay justo le iba a decir Y usted señor ¿Qué hace? Y es Vicente La cierra por el segundo Wow ¿Ya se está cocinando? Estamos preparando La lenteja La lenteja La cera El mercado Ya perfecto Vamos a echar la sal Dejando un poquito acá Casi una bolsa Dejando hasta aquí O sea ya las menestras Están cocidas Cuando uno tiene Haya experiencia Ya uno sabe calcular La medida de la sal O sea la medida de la sal Porque hay algunas personas Que le parece bien Hay unos que es un poco Bajo en sal Pero eso es porque La mayor cantidad de gente No puede comer tanta sal Lo que pasa es que también Acá por ser un centro De alimentación Y nutrición Nos regimos Bajo las órdenes De la nutricionista Y acá hay muchas personas Que de repente Son diabéticas Hipertensas Y no pueden comer tanta sal Tiene que haber un control De sal Ni tan bajo también Para que tenga Obvio gusto Eso es lo que yo también Me asumí Cuando me enteré Que están tan enfocados En la nutrición Es por eso No es por falta de sazón Es intencional Obvio Con estilo Con estilo Como South Bay Más tarde Cuando abra Su restaurante Yo de ahí Con estilo Mira como Oye La culebrítica A ver Me estamos en Wow Muy bien Es la buena técnica Para esparcir bien El label Oye Aporta aroma Aporta aroma A la digestión Aroma y digestión Para que no le quede pesado Y no se No se estén tirando Peditos Todo el día Ustedes preparan esto Cantando la canción Muévelo Muévelo ¿Cómo lo hacen? ¿Se acuerdan de esa canción? No A ver Quiero que te mueva Yo Me la cantan todos Muévelo 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 Se le está separando ¿No? La textura Que tiene que hacer primero Sacarle El potito Ah, el poto se le saca El potito Siempre me gusta el mío El potito ¿Se queda con el potito? ¿Lo coleccionas? Ah, claro Mañoso No me vas a reír No voy a permitir que me explicas de nuevo viejo sabroso La cortas en la mitad A mí siempre me gusta cortar Tiene que te corte Bueno, yo en todo ese proceso me hice volviendo 32 Acá me han dicho que con este cuchillo que me dieron, ¿no? Puede que buscame Este es el grandecito El grandecito El grandecito Acá está el foto, se lo saco Sácame el foto ¡Oye! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¿Qué clase de cortador de polla eres? Ya no puedo seguir picando polla, si no se sirve mañana la comida ¡Gracias! Maravillosa jugada Ya aprendí a picar pollo Ahora, ¿qué tiene este aderezo? Este tiene cebolla, ajo, ají, panca y orégano ¡Ah, un buen aderezo! Así, ¿no? Así, ¿no? Sí, ya Con cuidado, no lo voy a hacer picar también Es fácil Un poquito ¿Qué más? Sí ¿Y cucharón? Cucharita Cucharita, cucharón A la hora del público A las once y media Atención al público, ¿ya? Algunos centímetros más tarde Hay que probar el gusto Dice la tazón Mira, parece sauna Oye, ¿verdad? A ver Uy Estas lentejas Vamos a sopa ¡Qué malto! ¡Mmm! ¿Sí? Ahí está nuestro arroz El arroz sale 20 minutos 20 minutos Entonces, ya tenemos eso Solo hay que esperar Que el señor Vázquez Le meta la rebanada A los pollos, ¿no? Ya Ya, entonces Mientras vende Grabemos un TikTok Ya 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 Unos momentos después Mira, estoy con Aldo haciendo El aderezo de la sopa Se siente un montón de orégano Oégano, aceite Y su polimento ¡Wow! ¿Ustedes vieron el video que grabé? ¿Tú lo viste? Sí, sí Ya Lo único que yo igual quería dejar claro Es que las arcadas no fueron por sabor ¿De verdad? ¿Sabes qué me pasó? Agarré un hígado muy grande Y no me pasaba la garganta Quería aclararlo porque el sabor estaba bueno Claro, acá sacan y de frente lavan, ¿no? Tenemos que lavar Porque acá vamos a hacer la preparación del pollo Ah, acá entra el pollo Ah, o sea, de donde sale el arroz Se están lavando para meter el pollo Lo que sí tengo que decir, de verdad Y le felicito Es que todos lo hacen súper limpio Yo me sorprendí positivamente cuando vine Así que gracias por tener su cocina limpia ¡Un aplauso! ¡Apláudanlos! Qué linda te ves trapeando, Esperancita Estamos tomando la foto para Instagram ¿A quién se le salió la casetera? Abaques Abaques Abaques, acá dice que se te salió la casetera ¿Qué significa? ¿Y qué dijiste cuando me agarraste la pierna? Ah, está duro Está duro Mira, son chefs profesionales Tienen la cocina limpiecita Agarran pierna Sin... ¡Ah! David, ¿cómo podemos hacer para que hayan cada vez más platos acá Para que puedan servir? Todo eso ya, esa gestión depende de Diris Nosotros me agarramos un presupuesto Para tanta cantidad de raciones, ¿no? Pero según tengamos más comensales Se manda un informe a Diris pidiendo más presupuesto Y eso es importante Porque hay muchas personas que también me dijeron No, lo promocionas y ahora va a haber más gente Y se van a comer la comida y ya no va a haber para otros Y en verdad conviene que haya más difusión para que haya más ¿Cómo está la pobreza ahorita? La recesión Y por intermedio de tu programa Quiero que lleves esto al estado Para que vean ellos La ansiedad que tenemos acá Porque las 380 raciones no son suficientes Sí, de hecho la intención con este video Hay muchos mitiubitos que trabajan en el estado, yo lo sé Así que va a llegar este video a las personas correctas Te vas a encargar de vaciar Ay, mira, acá ya hay pollo ¿Te pongo más? Sí, echen nomás, echen El pollo Se pone el pollo en la marmita El aderezo, mira Está bien, está bien Algunos de esos pollos, ¿los corté? Tú Falta que te corten El señor Vázquez quiere meter El señor Vázquez está con hambre Este coche ha sido desinfectado ya Esta bandeja es para echar pollo Cuando ya esté allá Mira, la manzana la vas abrando Sí, tiene buenos insumos Les diré ¿Cómo está visto? Riquísima Señor Vázquez, tienes acá a la policía atrás Sí ¡Alto! Te has hecho un buen sopón, ¿no? Este es el rey de las sopas Especialista haciendo sopa, ¿no? El rey sopón El mejor Ya, echa, vas echando Aún, mira, quema A ver, te voy a probar Sopla, lo puedes Sopla, tú ya lo puedes ¡Mmm! ¡Ah, es rico! Está buenazo, está buenazo Felicitaciones El señor Chucky El señor Chucky ¡Oye! ¡Aaah! 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 Yo quiero que te tomes una cosita Como el más simpático del comedor Tiene el abuelo de Drácula A ver, el abuelo de Drácula A ver, el abuelo de Drácula ¿Cuál es el señor Ochoa? De Joaquín Depp A ver, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué dice? El abuelo de Drácula Esta madre no pega ¡El pollo! ¡La pechuja! ¿Habito? ¡Uy! Y ese pollo está 10 de 10 ¡Au! ¡Quema! En este momento Ya lo vas a abrir la puerta ya ¡Uy! ¡Momento de apertura! 3, 2, 2 Hicimos ¡Ya! 1, 2, 3 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Es el mejor servicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vigilancia! ¡Puerta! 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 ¡Cuidado donde se voltea todo ahora! ¡Ay no! ¡Mejor no! ¿Quién mueve el pollo? ¡Así es! ¡Blando! Y acá van de netra ¿Aquí? ¿Así o más? Ahí está ¿Y el pollo con otra cuchara o con la misma? No, con la misma Acá Y la textura Encima va el cubo Después le dice señor Pase la siguiente A la ventana ¡Ay Váquez! Hoy voy a hacer tu relevo Quédate a toda la charla ahí Oye Esta quiere trabajar eh Si, yo sirvo a la ventana Y el pollo Y yo me acabo de contratar los tickets Acá tengo que lo siguen Y de pasada Lleva la fruta A todo lo que le pasa A todo lo que le pasa Aldo, ¿tú sirves la sopa? Si, el señor Aldo Y el arroz lo sirves tú Vamos listos Vamos a hacer bien el trabajo ¡Sí! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya quedó La trompa Llegó 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 el momento Vamos, vamos Llegó el momento Llegó el momento Prepárate Buenos días, buenos días Bien servido Bien servido Tres huevos Pero voy a tratar de servirlos mejor No, no, no El pollo Tu pollo El pollo Amigo Este chavo Avísale Vamos, vamos No vale Bien servido No, no Aquí El pollo encima de la menestra O aquí Como se dé la gana Apúrate Vamos, mijo Ahí está Ahí está, señor Muy bien, muchas gracias Te rebasó Acá se te dando un trajito A ver que limpia acá Ah, ya Cinco chavos Muy bien Uno Dos Tres Oye, de acá sales con brazos Un brazo Eso es una locura Uno Cinco Ahí está Bravo A la gatita Tengo que el papel Cambio de brazos Sí cansa ¿Pesa? Sí, pesa un poco Y con el movimiento Como no está acostumbrado Claro Pues se le vea Doble ticket Solo cansa el brazo Vamos, tú puedes Le va a ir al gym Tienes que le tiro No todo el día voy a estar parado acá Fue un poquito más Fue la buena ¿Ah? Dos Tres Cinco Dos Tres Creo que te vas a tener que quedar a trabajar acá Sí, claro Que se quede, que se quede Cuando llegas hasta levantar la caja Estran los 380 Entonces tenemos que servir así rápido No más Ahí a la caja Dejándome ahora se va a preguntar El señor Vasquez a preguntar ¿Verdad? Sí Oye Acá tres Acá me voy ¿Con bastante jugo? Sí Ah, su madre Sopas Pero es que ese jugo está de lujo Hasta el momento su alumno ¿Cómo lo va haciendo? Le pongo 11 Así es que receta comenzando Uy Cambió, cambió Ahora sopas Ahí está Hola Es bien caritativo Porque sirve bien El sonde El tráfico El tráfico El tráfico Uy el tráfico Oye la espalda ¿No? Agacharse la espalda Se siente Está Está muy bien Vamos topero Ahí está Ahí está Ahí está Nutritivo Un break informativo Un break informativo Un break informativo Todavía me falta solo que ha venido la señora administradora de Diris Para decirles Unas palabras formales de la institución Para que no queden teléfonos malogrados Ren Estamos ahí trabajando De verdad quiero felicitarlos porque Limpiasisimos, profesionales, buenos insumos Ruth, a ver presente ¿Usted qué cargo tiene? Mi nombre es Ruth Vega Vengo representando al ministro de salud y a la directora de la red integrada de salud y más centro Mi cargo es jefe y asesoría jurídica de la Diris Y en esta oportunidad vamos a darles la información con relación al centro de alimentación número 3 Cuando vine, que yo no sabía dónde estaba viniendo, pero cuando descubrí, porque creo que todo pasa por algo Después de ver toda la organización, las personas están hablando mucho sobre para quién es O sea, quiénes pueden venir Me han informado de que puede venir cualquier persona peruana, extranjera, que tenga necesidad de un menú saludable y accesible ¿Es cierto? Es cierto, los centros de alimentación del centro de Lima Centro vienen funcionando desde el año 1936 aproximadamente Está dirigido a prestar una alimentación a las personas de la calle Al ser nosotros un servicio público, pueden ingresar cualquier persona sin interesar el estatus económico con el que cuenten Como ustedes han podido observar, ingresa todo tipo de personas Puede ser una persona que no tiene ningún sol, como puede ser una persona que puede acudir a un restaurante que tenga mayor costo Sí, y algo que yo vi justo ahora que he estado sirviendo, es que hay personas peruanas, extranjeras Y hay personas que compran un menú y hay personas que compran 5 menús, o sea, para su familia o se llevan, ¿no? Entonces, es importante mencionar eso, ¿no? Que es para las personas que, digamos, necesiten esta opción Ese es el objetivo de este centro, si bien es cierto, el Ministerio de Salud, su objetivo principal es prestar la atención de salud En la Diris Lima Centro tenemos este servicio complementario que es los centros de alimentación Y de verdad todo pasa por algo, porque yo también en este proceso me informa un montón mucho más Ponerme del otro lado me ha ayudado a informar mucho más Y lo más importante, Erdo Así que gracias por ser parte del video y por venir y darnos la posibilidad de grabar esto Para seguir informando a las personas que están en el Perú Gracias también por la oportunidad que nosotros tenemos de que conozca la población Este centro de alimentación y a quienes va a su alcance Ay, muchas gracias, ¿podemos hacer así un? You did it You did it Gracias Seguiré, seguiré que me votan Vamos, vamos a la cocina Gracias Vamos, vamos ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa para complementar? Ha faltado, no se nos ha faltado Las raciones habían todavía extras 10, pero ahora ha faltado Se acabó el pollo Siempre todo Yo no estoy sirviendo en la parte final porque acá es un tema de ciencia Sí Y cálculo ya de ellos que tienen experiencia de saber cuánto hay en la olla y todo Para que queden las raciones exactas Si no Si no, se acaba Las hamburguesas están aquí Lo bueno es que el fuego es fuerte, ¿no? Sí Lleva Ahí está, mire, mejor Más asacionado Vamos a integrarlo hablando Ah, que comiense a cobrar las manzanas Ah, sí Ah, sí Es que todo es exacto Es que todo es exacto ¿Cuál es mi truco? Mi truco para que la gente se vaya a escoger Sí, ahí se le da a la gente que le va a faltar Ahí Dale doble ahí, segundo Doble menestra Ya, claro Ya, y le comparte Sube Sube En recta final le damos más menestras y complementamos Sí Y su manzana Uy, queda uno nomás Sí, algo ahí Sí No tiene chiquita No tiene chiquita No tiene chiquita No tiene chiquita Hay que regalarle eso a la señora porque no tiene chiquita Ah, ya, a la señora le vamos a regalar porque no tiene chiquita No tiene chiquita Tome, señora Vamos a dar gratuito porque ha sobrado Dice que siempre que sobra le dan gratuito a las personas que están afuera ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Eso es todo ya ¡Lo logramos! ¡Aplausos! Ah, todavía falta Unos momentos después ¿Qué haces? Ahora sí ¡Aplausos! Agradecerle por su visita Por la visita No, gracias a ustedes porque sé que la intención, el profesionalismo que hay detrás es increíble Así que gracias a ustedes por darlo todo por la gente que lo necesita Sí, por eso nosotros estamos permanentemente andando, ¿no? Trabajando duro más que nada para la sociedad que viene ahorita, ¿no? Ustedes vienen ahí, escolares, niños, todo viene ¡Gusto! ¡Más bien! Le mandamos un dinero en el final, ¿eh? Ya Tenemos que estar con todos Ya tenemos que estar con todos Hay que llamarlo para el último Ya Cuando yo diga 3, 2, 1 Dicen ¡Momento! ¡WTF! Y se mueven así Y mueven así ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Momento! ¡WTF! 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 ¡WTF!